En un centro que tiene distintivo Apple y eso quiere decir que todo nuestro material es de Apple. Los profesores y los alumnos utilizamos iPads y no hay libros. Sí que puedes pedir cuadernos adicionales, pero el material está en el iPad, no está en los libros. Entonces, esto genera un pequeño problema porque los alumnos tienen acceso a internet para todo el tema de proyectos y actividades que tú planteas, pero al mismo tiempo pues muchos alumnos están jugando a distintos juegos entre ellos en la propia clase. También me he encontrado muchos alumnos y alumnas en tiendas online, buscando ropa, en Instagram, en Tik Tok. ¿Qué ocurre? Que de ahí vienen luego la mayoría de los problemas. Realmente lo que es en el aula no se ve el bullying hoy en día porque está todo detrás de las redes. Y ahí surge la situación de si eso lo debemos controlar los profesores o se debe controlar en casa. Porque sí, quizás tienen insultos, malas palabras, malas formas en el periodo escolar porque están utilizando el iPad de forma errónea. Sin embargo, esas redes sociales deben ser trabajadas en casa, la utilización de las redes sociales. Además, para controlar todo esto, el centro tiene un software especial que se instala a principio de año en todos los iPads, que los padres firman un consentimiento y con ese software ningún alumno puede descargarse ninguna aplicación. Las aplicaciones pasan por el director para poder instalarlas. Entonces, lo que se hace es que se instalan solo aplicaciones educativas. ¿Qué ocurre? Que si ellos se registran en el iPad con un usuario personal y no con el usuario del centro, pueden acceder a todas las aplicaciones. ¿Problemas que nos estamos encontrando? Pues que muchos padres delegan en nosotros la responsabilidad de coger el iPad y ver qué tiene un alumno ahí. Pero un iPad es un objeto personal, igual que en mi teléfono móvil, y yo no puedo coger el iPad de un alumno para ver si está jugando o si está en Instagram. Ese alumno sabe que tiene que estar en clase con la cuenta del centro y no con su cuenta personal para precisamente evitar todo eso. Aun así, pues Internet tienen acceso a Internet. Aunque no tengan la aplicación descargada, muchos se meten en Google o en Safari, en este caso, y entran a cualquier aplicación que quieran. Entonces está dando muchos problemas, se ve que pierden mucha atención, que también es normal. Quiero decir, en la sociedad en la que vivimos, a ti te dan un aparato con Internet, pues claro, en clase me aburro, ¿qué hago? Voy a ver Instagram, te comunicas con la otra clase, oye, voy a bajar al patio, me he traído este bocadillo, yo me he traído el otro, ay, yo no me he traído nada. Entonces al final ves que hay mucho despiste en general, siempre hay alumnos que ponen de su parte, pero en general hay mucho despiste. ¿Qué ocurre? No les puedes requisar el iPad como se podía requisar antes un móvil. ¿Por qué? Porque es su herramienta de trabajo. Entonces, si yo le quito el iPad a un alumno, le estoy impidiendo trabajar toda esa jornada escolar. En algunos casos, lo que sí estamos haciendo es que cuando no lo necesitan, les pedimos que por favor lo guarden en la mochila o lo dejen encima de la mesa boca arriba, para que podamos ver la pantalla nosotros y comprobar que esté apagado. Algunos alumnos, tras hablar con ellos, reconocen que tienen una adicción y no pueden dejarlo. Entonces, negocias con ellos y les parece bien que tú guardes su iPad mientras no lo necesiten, que eso también tenemos varios casos así. Pero ¿qué pasa? Pues que detrás de esto está el móvil. Aunque no estén usando el iPad, no tengan el iPad encendido, tienen el móvil. Lo sacan debajo de la mesa, siguen comunicándose. En algunas clases hemos optado por hacer unas cajas con nombres y cada alumno tiene que depositar su móvil en su cuadradito. De esa forma, si no se utiliza el iPad, también evitamos el uso del teléfono móvil. Pero llegar a este punto, creo que es un problema de irresponsabilidad, que no estamos sabiendo transmitir a nuestros alumnos, a nuestras nuevas generaciones, cómo hacer un uso responsable de las tecnologías, porque utilizar el móvil o estar en Instagram cuando estás en clase no es un uso responsable. Y creo que ahí debemos profundizar un poco más para que todo el aspecto de las nuevas tecnologías pueda funcionar bien, porque es una muy buena vía de enseñanza, pero si se utiliza de forma adecuada.